Música Antes que otra cosa, ustedes pequeños zombies sexys deben aprenderse que botas no le temen nada. ¡Mira, no te... ¡Dónde! Música Una fobia, palabra derivada de phobos en griego antiguo pánico, que era la personificación del miedo en la mitología griega. El que salía en Hércules, el flaquito. Este, hijo de Ares y Afrodita. ¿Se echó a Afrodita, hijo de puta? ¡Sí! ¡Mames! Doctor, doctor, es que le tengo miedo a las palabras largas. Oh, claro, usted tiene hipopatomas, es que para dar miofobia. ¡Ahhh! Pues no, no estoy calmo. A ver, quítate el gorro. Ah... ¿Felices? ¡Ha sido más random, wey! Ponme aquí abajo en comentarios la fobia más rara que te sepas, aparte de la... Hipopatomas, es que para dar miofobia. ¡A huevo! ¿Sabían que existe la cianofobia? ¿Miedo al color azul? Es cagado, porque... Yo tenía una novia con el pelo azul, ¿te hubieras imaginado? Así de... ¡Ay, esa chica está muy guapa! ¡Azú! Tengo un jarrón que crees que hay adentro... ¡Un mape! ¡Ya cállate, chinga! Como les decía, hay muchos tipos de fobias muy raros, otros muy comunes. El miedo a las arañas, el miedo a las alturas, el miedo a cruzar la calle, el miedo a mirar hacia el... ¡Ahhh! ¡Estás despedida, cabrona! ¡Despedida! Este es mi lugar secreto, el lugar de botas. Aquí es donde, les importe o no, les voy a recomendar libros, cómics, música y películas. ¡Ay, güey! ¡Sigilosos, Charlie! ¡Sigilosos! En cómics, la broma mortal de Alan Moore, relata una de las peores atrocidades que ha cometido Joker. Joker. Y su origen, siguiéndonos por el hilo de Batman, la película de Batman, La Capucha Roja. Habla más que nada acerca de la muerte de Robin y sus consecuencias. En libros, El Padrino. Muy chingo. Muy, muy, muy vergas. Y no es para huevones. Dijiste que también ibas a hablar de música. En lo que respecta a música, uno de mis álbums favoritos de Lacrimosa. Sengshul. Este es un disco mucho más melódico que los anteriores, pero también con unos toques de metal muy bien puestos. La canción más recomendable según la letra. Alex Huntersmersen. No me chingues, casi me cago cuando veo que de verdad existe la judofobia, el miedo a los judíos. Chiches, judíos. Estaban dos judíos entrando en bar y... A ver, para los que no lo sepan, yo siempre hago chistes y bromas de judíos, aunque en realidad no tengo nada en contra de ellos. Así que, troles, favor de no estar chingando. Y esta es la mejor foto de la semana. Mádenme las suyas. Ya en muy, muy buen plan, creo que algo que de verdad me daba miedo era la muerte. Pero ciertas cosas de la vida te hacen superarlo. Solo deja tu marca y vive tu vida. Ahí te dejo con una canción para que te traumes. ¡Ajá! 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 ¡AMG! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Mádenme! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!